Yo creo que fueron inolvidables, yo he hecho cuatro Olimpiadas y como la de Barcelona, ninguna. Yo además vivía también en ese momento en Barcelona, estaba estudiando ahí y estaba entrenando ahí en Barcelona y veía el día a día, el paso, cómo iba cambiando la ciudad, cómo iba creciendo el Puerto Olímpico y llegar a los Juegos fue una sensación de, primero de muchos nervios, porque, claro, toda esa preparación tenía que, pensaba que tenía que tener un buen resultado al final, para que el colofón final fuera bueno y al final, pues gracias a todo ese esfuerzo y toda la ayuda y nuestro entrenador también, Manolo Paso, que nos echó una mano muy importante, pues conseguimos la medalla. Pero fue un momento inolvidable, yo me acuerdo casi de cada día de las cosas que iban pasando porque el vivir en la Vía Olímpica, en el caso nuestro de la vela, que siempre vivimos apartados del resto de deportes, porque, claro, si no hay mar, pues nos mandan a otro lado. En cambio, en esa ocasión, la Vía Olímpica estaba dentro del mismo puerto. Así que la experiencia de Barcelona fue inolvidable y lo llevo siempre dentro de mi corazón. ¡Gracias!